He venido aquí a quedarme, así que si nos llevamos bien aprenderemos a tenernos respeto. Algunos profesores creen que la forma de conseguir que sus alumnos le respeten es amenazándoles. A mí no me gusta hacer amenazas porque la mayoría de las veces no se pueden cumplir. Y siempre he pensado que el mejor sistema de enseñanza es el sistema pacífico. Yo creo que el respeto por el profesor debe crecer espontáneamente, a través de la amistad y la confianza. Espero sinceramente que seáis capaces de comprender y desarrollar esas cualidades y lleguéis a sentir por mí el respeto que merezco.